Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, al canal de Roxy Vlogs. En el día de hoy vamos a estar haciendo un juego, se llama Pregunta Seria, donde vamos a estar entrevistando a diferentes personas, donde una pregunta va a marcar muchas diferencias. Una pregunta donde vamos a estar escuchando las diferentes opiniones de la gente en la calle. Así que por favor, te pido que no te pierdas el video, me acompañes en esta experiencia. Y quería recordarte algo, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Sin más, comencemos. Las personas que vamos a estar entrevistando van a ser de diferentes edades, porque aquí tenemos que conocer de todo. Así que vamos a comenzar. ¡Ay, salió mi mamá! Hola, buenas tardes. ¿De dónde son ustedes? Del 12 de la Coloma. ¿Y cómo se llama? Joel Peña Rodríguez. ¿Y usted? Maherín Piñorreo. Bien, esto es un juego que se llama Pregunta Seria. Yo le voy a hacer una pregunta a cada uno, y ustedes me van a dar su opinión. La pregunta es, si usted pudiera ir ahora mismo a cualquier país del mundo, ¿a cuál sería y por qué? Bueno, me gustaría ir al país de España, porque ahí tengo amistades y veo que le va de lo más bien, no como otros en Estados Unidos que están hasta sin trabajo, y en España hay buenos trabajos y se gana bastante bien. Gracias por su opinión. Gracias. ¿Y usted? ¿Por qué? Bueno, a mí me gustaría irme a Brasil. ¿A Brasil? Sí, ¿por qué? Porque allí está prima de mi hija y ella está viviendo allá y parece que le va bien. ¿Y qué ustedes creen de aquí, de Cuba, de este país? No es un país malo, chicas, la única situación que tenemos en este país es la situación como está, el bloqueo como lo quiere, que la alimentación está muy mala, porque todo el bloqueo nos tiene realmente sin nada y todo está muy alto de precio. Exactamente. ¿Y usted qué cree de este país? Lo mismo, que tú estás yendo, que llegas más para atrás. Gracias. Vamos a estar saliendo a la calle y le vamos a preguntar a cualquier persona, pero antes le voy a preguntar a mi vecino, que casi ni me conoce, ni yo lo conozco a él. Le vamos a estar preguntando qué opina él. Es un viejito de 90 años, por lo menos pienso que tenga esa edad. Vamos a ver qué piensa él, por Dios. Buenas tardes. ¿Cómo usted se llama? Filomeno. Filomeno, le voy a hacer una pregunta y usted me tiene que dar su más sincera opinión. Si usted ahora mismo pudiera irse para cualquier país del mundo, ¿cuál sería y por qué? De su más sincera opinión. Este juego se llama Pregunta Seria. ¿Qué país? Sí. Para China. ¿Y por qué para China, Filomeno? Porque yo soy chino. ¿Y qué usted piensa de Cuba? ¿Cuba? Hay comida. Sí. ¿Qué bucay? ¿Qué bucay? ¡Ay, Dios! Muchas gracias Filomeno por su opinión. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Alejandra, ¿cómo está vosotros? Mira, Alejandra, esto es un juego que se llama Pregunta Seria. Yo te hago una pregunta y tú dejas tu más sincera opinión. Si ahora mismo tú te pudieras ir para cualquier país del mundo, ¿cuál sería y por qué? Estados Unidos, porque en Estados Unidos se vive una mujer. Ajá. ¿Y qué piensas de Cuba? ¿Qué piensas de este país? ¿Cómo está la situación ahora en que estamos viviendo? Que bueno, a verlo. Cada día se va poniendo esto más malo y cada vez la gente se quiere ir de este país. Gracias, Alejandra, por tu opinión. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Cómo usted se llama? Buenas tardes. Misaira Germán Vardel. Ahora le voy a hacer una pregunta. Esto es un juego que se llama Pregunta Seria para conocer qué opinan diferentes personas de diferentes edades sobre esta pregunta que yo voy a hacer. Si usted pudiera ahora mismo irse para cualquier país del mundo, ¿cuál sería y por qué? Bueno, yo me iría para Estados Unidos para ver a mis hijos que hace muchos años ya que no los veo. ¿Y qué usted piensa de Cuba? ¿Cómo están las cosas ahora? Bueno, en Cuba está en la edad de todo lo que necesitas un millón de dinero porque todo está súper caro. Así mismo es. Gracias, Misaira, por su opinión y que tenga buen día. Bueno, igual, gracias. ¿Cómo usted se llama? María del Pilar. ¿En qué usted trabaja? Médico. Mire, esto es un juego que se llama Pregunta Seria. Yo le voy a hacer una pregunta y usted me la contesta de la manera más sincera posible. Si usted pudiera ir ahora mismo a cualquier país del mundo, ¿cuál sería y por qué? Si yo pudiera ir, iba a Estados Unidos, no por ir a Estados Unidos, no por el país. No, porque ese no es mi país de preferencia, sino por ver a mi familia. ¿Y qué piensa de Cuba que ahora las cosas cómo están? Difícil, pero hay que luchar y seguir adelante. Muchas gracias. Bueno, mi gente, he grabado un par de personas, pero hay que seguir entrevistando. Buenas tardes, ¿cómo usted se llama? Dariel. Dariel, ¿en qué usted trabaja? ¿Cuánta propuesta? Mire, esto es un juego que se llama Pregunta Seria para mi canal de YouTube. Yo te voy a hacer una pregunta y usted la contesta con la mayor sinceridad posible. Si usted ahora mismo pudiera ir a cualquier país del mundo, ¿cuál sería y por qué? Bueno, ya en este momento no quisiera ir a ninguno. Yo quisiera quedarme aquí en el que estoy. ¿Y qué piensa de aquí de Cuba de la situación que estamos viviendo ahora? Bueno, la situación que estamos viviendo, una situación crítica. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Es lo normal, está crítico esto. Respuesto a todo está crítico. Muchas gracias por su opinión. Buenas tardes, mi vieja, ¿cómo usted se llama? Bárbara Iglesias Duarte. Bueno, Bárbara, esto es un juego que se llama Pregunta Seria. Yo te hago una pregunta y usted me da su más sincera opinión. Si ahora mismo usted pudiera irse para cualquier país del mundo, ¿cuál sería y por qué? Yo si iría, iría a Estados Unidos, pero yo no puedo montar avión y le tengo miedo. Así que no me voy a dejar de ir. Hasta yo. ¿Y qué usted cree ahora la situación aquí en Cuba? ¿Qué cree de Cuba usted? Lo que hay que arreglar un poquito, mira, es sueldito. Hay cosas, pero no hay dinero. Así mismo es. Muchas gracias, Bárbara, por su opinión. ¿Y usted me puede dar su opinión? Bueno, esa pregunta está muy buena. Pero bueno, el país que me gustaría estar a mí ahora mismo sería Cuba. A causa de mi familia, de mi relación, de varios factores que ahora mismo me gustaría estar allá. Es el país que yo escogería como destino. Muchas gracias por tu opinión. Bueno, mi gente, y esa fue la primera parte del video. Porque si quieren una segunda parte, me lo dicen en los comentarios y la haré. Y después que terminé, vine con mi mamá y una amiga aquí a lo que es la Sandunga ahora. Porque la vieja Sandunga la estaba arreglando y pedí un refresco. Y nos sentamos un rato a despejar. Y sin mi gente, pues, obviamente no me llené y estaba loca por probar unos cangrejos. Así que los calenté. Entonces yo lo que voy a hacer es echarlo aquí en este plato y los voy a calentar en el microwave. Porque yo, si la comida no está caliente y pierdo prendía, yo no me la como. Lo vamos a poner aquí. Y vamos a ver cuántos minutos le damos. Le voy a dar dos minutos. Y vamos a ver. Bueno, mi gente, así han quedado estos cangrejos. Díganme, ¿ya probaron los primeros cangrejos del mes de mayo? Hola, mi gente. Tengo un reglo de polvo. Estaba abiertada ya que la tarde está bastante nublada. Incluso ya comenzó a llover. Estoy aquí percibiendo todo este clima que me encanta en el barrio. Miren esto. Señores, día se está poniendo súper feo. Ya empezó a tronar. Es bien. Lo mejor será acostarse a dormir con este clima tan rico. Bueno, mi gente, decirles que con todo ese aguacero que cayó, yo me acosté a dormir de nuevo. Y pues, ahora me levanté para finalizar el video para ustedes. Y déjenme decirles que me encantó compartir esta experiencia con ustedes. Así que, suscríbanse. No dejen de seguirme. Y nos vemos en el próximo video. Si les gustó esta temática, déjenme en los comentarios y haremos la segunda parte del video. Sin más, muchos besos.